La guerra me destruyó, me arrancó de mi familia y de mi pueblo. Esas bombas acabaron con mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Hoy no soy más que un objeto, un pretexto artístico para entretener al público en el escenario de un circo, que cada noche, país tras país, ciudad tras ciudad, me esclavizaron un poco más. Hoy no soy más que un fenómeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!